...videos, ¿eh? No, es de manera que estamos haciendo videos. Yo he tenido un cati. ¡Ajá! Dime, mami. ¿Te gusta? Yo sé que te caigo bien. ¿Por qué? Problema. Esa cita que tú tienes, vas a decir, te vas a curar con lechuga. Me mie. Lo sé yo, desde que llegué a todos los piscinos. Yo vengo a ver uno de esos gringos ahí. Yo sé esto ya. A mí me ríe, me ríe, me ríe, me ríe. ¡Morre! 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 Un hombre que viene de un caco estar por ahí. Yo era blanco, pero era por aquí. ¡Morre! 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 Soletilo.com para que estén claros, lo más bacano que hay. Conten esto, oíste, en la web. www.soletilo.com El alcohol es que me tiene así bacán. Que vive el alcohol. Y una maldita chulía. ¡Morre! 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 ¡Morre!